Y tan difícil olvidarte, porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, yo entreno a mi corazón roto Por si mañana él te vuelve a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez, otra vez, otra vez Quédate una y otra vez, otra vez Beber mis ojos cuando bailes, sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De bocota hasta Buenos Aires ¿Cómo te explico que no se olvidará? Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez, otra vez, otra vez Quédate una y otra vez, otra vez Quédate una y otra vez, otra vez, otra vez Quédate una y otra vez, otra vez Oh, 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 oh Yo entreno a mi corazón roto Por si mañana él te vuelve a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez Otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidará Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Algo en ti quiere volver Algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida No se va, no se va No se va, quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Pues mi bala perdida Pues mi bala perdida Quédate otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Es tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto Por si mañana él te vuelve a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va Y no se va, no se va Y no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Y no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De bocota hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidará Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Pues mi bala perdida Quédate otra vez Es que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez Otra vez Y no se va, no se va, no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez Y es tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto Por si mañana él te vuelve a encontrar Ya no sé disimular Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez Otra vez, otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Beber mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De bocota hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidará Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez Otra vez Quédate otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Es tan difícil olvidarte, porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, yo entreno a mi corazón roto, por si mañana él te vuelve a encontrar Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez, otra vez, otra vez Quédate una y otra vez, otra vez Beber mis ojos cuando bailes, sentir mil besos en el aire, fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco, de Bojota hasta Buenos Aires, como te explico que no se olvidará Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, algo en mi te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, un amor así no se olvida y no se va, no se va No se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, tu eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón no se va, 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 Es tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto Por si mañana él te vuelve a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Quédate otra vez Quédate otra vez No se va, no se va No se va, no se va No se va, no se va No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez 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 No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate más de las 12 Quédate más de las doce Quédate otra vez Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez, otra vez, otra vez Quédate una y otra vez, otra vez Quédate una y otra vez, otra vez, otra vez Quédate una y otra vez, otra vez Y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto Por si mañana él te vuelve a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez 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 ¡Suscríbete! 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 Otra vez, otra vez, otra vez